Llegó con el circo Frankfurt de Fieras, quedó cautivo del puerto y decidió quedarse junto a su esposa y pequeña hija. Es el payaso Cochabamba, un colorido personaje de San Antonio dedicado al oficio de la globoflexia, que consiste en dar curiosas formas a globos de goma. Así se gana la vida junto a Chocolate, la payasita esposa y madre de su hija de 5 años y de otra criatura que viene en camino. Es la vida de un sencillo hombre y su joven familia que se gana la existencia honradamente en la esquina de Venida Centenario con Lauro Barros, epicentro comercial desde donde el payaso Cochabamba logra entretener a los niños y sacar una sonrisa a los adultos, todo eso con sus globos multicolores. Los llevan más los niños, los llevan más los enamorados, los corazones que están de moda, que soy el único que hace un corazón con una flor porque no está todavía, no está en internet todavía para que sepan. Soy el único que hace el corazón con una flor. Y la flor que, claro, la flor de la primavera que esta acaba de mostrarla, que sale harto también para las niñas. Infinidad de formas, colores y tamaños de balones inflables componen el oficio de este payaso que por 300 o 500 pesos entrega creatividad en un punto céntrico de este puerto en creciente desarrollo. Les mando un saludo a todos los niños de este puerto y para que sepan que la gente ya me conoce, que he trabajado para los cumpleaños, para los eventos, aquí siempre voy a estar. Y que vengan por aquí para las fiestas patrias porque aquí la hemos llenado de colorido, iluminaciones, los juegos, en todo caso las fiestas patrias para la rama, que vengan todos aquí a pasear los turistas, porque aquí es una zona muy bonita y aparte que tenemos ya nuestro pronto va a estar el mall. Son historias que emergen en medio del ajetreado y suspirante ambiente que antecede al 18 y a la llegada de la primavera.